Queridos hermanos, nuestro querido pastor, monseñor Mario Antonio, por gracia de la sede apostólica, obispo de esta santa iglesia en Salta, en nombre del sumo pontífice, impartirá la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes a través de los distintos medios digitales que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen a Dios por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Mario y por la Santa Madre Iglesia, y esfuércense por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. Por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Viva el Señor del Milagro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Milagro! ¡Viva! Cantamos el himno al Señor del Milagro. ¡Viva la Virgen del Milagro! 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 ¡ Señor de mi lado, Cristo Redentor, el pueblo es salva, la madre está hoy. El pueblo bendito, la madre está hoy. El pueblo bendito, la madre está hoy. Por bares y montes, llegaste a este suelo, con tu amor buscando, el amor de un pueblo. Señor.